En Manaví, 1.174 expedientes de cuentas de campañas debieron ser presentados al Consejo Nacional Electoral por los excandidatos a diferentes dignidades de los últimos comicios. Sin embargo, solo 928 han sido receptados en el CNE. Habiendo un faltante de 246 expedientes de cuentas de campañas que no se receptan. Como había tiempos establecidos, justamente la norma establece también un tiempo para aquello, se están enviando ya denuncias al Tribunal Contencioso Electoral por la no presentación justamente de estos expedientes de cuentas de campaña. Las organizaciones políticas que tienen más faltantes son Movimiento Suma con 82, Movimiento Justicia Social 34, Partido Sociedad Patriótica 34, Izquierda Democracia 17 y Movimiento Democracia Sí 16. El director provincial del CNE, Carlos Chávez, explicó que alrededor de 300 denuncias han sido presentadas al Tribunal Contencioso Electoral entre los candidatos faltantes y receptados. Pues ellos justamente van a tener que hacer una revisión y un juzgamiento si procede o no procede la denuncia. Tengo entendido que desde comprobarse que efectivamente existió básicamente la infracción, hay sanciones que van desde 10 salarios básicos unificados hasta la pérdida de derechos políticos por un año. Por el momento hay 73 denuncias enviadas al Tribunal Contencioso Electoral, quedando pendientes 113 que serán remitidas en los próximos días.